Ocupamos dos cómplices para lograr el botín que necesitamos. Camacho no necesita robar. Azucena es más buena que el pan. Pues te nos pudrió el pan. Y quiero hacer una denuncia como señor no responsable. Sí, ya se van desde el escondito y de la hermandad. Haga trabajo comunal para resarcir esta situación. Es un cachorrito. Bueno, desde la pulga no tenemos perro aquí en la casa. Ese no es un cachorro, ese es un ternero. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.